...y las fotografías nosotros las sacamos con la cámara en estas posiciones. Yo creo que en el vídeo que Photomodeler nos enseña, creo que queda claro, pero por si acaso alguno tiene ciertas dudas, esto sería, digamos, cómo vemos la cámara desde el centro de la plantilla de calibración. Estas son las tres posiciones. El sentido de esto, vista aquella imagen que teníamos de cómo calibra, de cómo utiliza las ecuaciones, el sentido de esto es poder cubrir toda la imagen y saber cómo deforma la cámara en toda la imagen. Es decir, tener más puntos de referencia sobre cómo deforma la cámara en nuestra imagen y poder después restituir con precisión. Los ángulos que debemos de utilizar, estos son los que utilizó Sergio en su restitución, estupendamente. Yo le había indicado que más o menos de lado a lado habría que tener unos 90 grados. Siempre recordad que en Photomodeler las visuales buenas o los puntos restituidos perfectos o lo mejor posible son aquellas visuales de 90 grados. Después podemos introducir más puntos referenciados a esa intersección, pero los 90 grados son perfectos. Esto sería, digamos, de manual. Esta es la calibración de manual. Tampoco tenemos que emplear mucho esfuerzo, nos es igual que sea 90, que sea 80, que sea 70, porque después veremos que esto hay que cambiarlo, porque el modelo este, con una plantilla de un tamaño reducido, si queremos restituir un edificio, no nos procura una precisión aceptable en determinados casos para poder levantar con precisión un edificio. Y tendremos que recurrir a otros métodos que veremos a continuación. Pero vamos, el principio sería algo así como esto. Las cámaras montadas en su tipo D, apuntando a la plantilla y tratando de abarcar lo máximo posible. El tipo de fotografías sería el que veremos después. Y aquí os pongo, digamos, una imagen de la cámara en planta para haceros unas indicaciones cuando saquemos las fotografías. Cuando sacamos las fotografías y vamos a calibrar, tenemos que determinar qué es lo que queremos calibrar. O en qué condiciones queremos calibrar la cámara. Porque la cámara con su zoom, pues puede tener, en esta vemos, pues desde 18 milímetros a 55. Cuando nosotros vayamos a restituir, tenemos que saber si estamos en 18 milímetros o en 55. Con lo cual, digamos que la calibración está asociada a una determinada distancia focal. No a cualquiera, sino a aquella en la que hemos calibrado. Es decir, que si vamos a restituir un edificio y hemos calibrado en 18 milímetros, pues no podemos utilizar 35 milímetros. Porque no nos servirá de nada la calibración. Pero esto que os estoy diciendo, esto es todo mentira. Porque nosotros le vamos a engañar. Vamos a engañar a la fotomodera y vamos a conseguir que con una calibración de 18 milímetros, pues después utilicemos lo que nos dé la gana. Esto es lo más importante de todo el curso. Que no nos tenemos que restringir a la forma en que nosotros calibremos. Es más, esta cámara que veis aquí, que es la que utilizo yo, nunca he llegado a calibrarla por el método de fotomodeles. ¿Cómo puede ser eso? Pues no, nunca llegué a calibrarla por el método de fotomodeles. La primera calibración que hicimos era sobre un modelo real y utilicé los parámetros, y veremos cómo se hace, de una cámara anterior, que era una Canon 350D. Bastante parecida a esta, pero no era esta. Y a partir de ahí, pues vamos mejorando los parámetros de calibración. Ya veremos cómo se realiza. En la cámara tenemos, que esto es importante, por una parte el enfoque, que es donde determinamos si es de 18, 24, 35 o 55, y por otra parte el anillo de enfoque. La distancia focal se corresponde a una combinación de las dos. El anillo de enfoque se puede mover, se mueve de manera automática, cuando tenemos la cámara puesta en posición automática y enfoque automático, y el zoom, pues le colocamos nosotros como deseemos. Pero, cuando nosotros estamos calibrando, y en el modelo clásico es como lo tenemos que hacer, lo normal es colocar el objetivo en una de sus posiciones extremas. Es decir, cogemos el zoom, le colocamos en 18 milímetros, y miramos el anillo de enfoque para que esté enfocada a infinito. Que, ¿cómo sabemos que está enfocada a infinito o no? Pues movemos el anillo de enfoque a una de sus posiciones extremas, y en una de ellas seguro que no vemos nada. O lo vemos todo muy borroso. Bueno, pues a la otra. Y con eso sacamos las fotografías que hemos visto antes de la plantilla. Y obtendremos una calibración de 18 milímetros para esa condición de la cámara. Si fuéramos al exterior, utilizaríamos los parámetros de calibración que nos diese ese método de calibración, y es lo que utilizaríamos para restituir. Pero eso nosotros lo mejoraremos. Que es lo más importante que vamos a ver en todos estos videotutoriales. Que no nos va a condicionar mucho el tener que calibrar la cámara. Aunque sí, al principio es un buen ejercicio y una buena práctica para ensayar, para aprender, y para comprender cuál es la esencia. Una vez sacadas las fotografías, que como os digo, esto es las que obtuvo Sergio, son fotografías de manual, o sea, lo que os pone el manual de fotomodeler y la ayuda perfectas. Y entonces el programa después, a partir de todos estos puntos, pues él nos va a ir restituyendo y tratando de averiguar esos coeficientes que veíamos en aquellas ecuaciones famosas. Que no tenemos que entenderlas muy bien, pero sí saber que no es magia. Que esos coeficientes corresponden a unas determinadas deformaciones de la lente. Y esas las tenemos que averiguar. Como veis, hay 12 fotografías, y las 12 corresponden con las 3 posiciones de cada lugar o de cada lado de la plantilla. Entonces, en este momento deciros, que cuando fotografiemos, tenemos que tener en cuenta, bueno, no lo he dicho, pero yo creo que alguna vez sí lo he dicho, que es que el manual de la cámara no le tenemos que estudiar. O más que estudiar, al menos, sin leernoslo. Porque las cámaras hacen ciertas cosas que en fotogrametría no nos convienen. Una de ellas, por ejemplo, es girarnos las fotografías sin decírselo a nosotros. Por defecto, en muchas cámaras, ese menú donde nos dice que si autogira la fotografía, le tenemos que anular. Al igual que debemos anular, no solamente para esto. Para esto como práctica, porque veréis que casi casi de cualquier manera vale. Pero sí, en los modelos reales, tenemos que anular que nos aumente el contraste, que nos corrija los colores. Todos esos parámetros los tenemos que poner a cero. Y después ya veremos si con un programa aparte de la cámara los manipulamos o no. Pero tratamos de obtener imágenes en bruto. Es decir, información sin manipular. Porque el programa, el fotomodeler, en este caso, lo que mejor quiere es información pura. No información manipulada. Cuando se cambia el contraste o se cambian los colores o se corrigen otro tipo de parámetros, pues la fotografía ya no es igual. Lo que ha captado la cámara difiere un poco de lo que es la realidad.